¿Ya has buscado de todo para la celulitis y nada más no sabes cómo quitarla realmente? ¿Sabes de qué se trata? ¿Qué puedes hacer en casa respecto a tratamientos que existen actualmente? Pues en este video lo vamos a platicar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida casi siempre para este tema de la celulitis. Les vamos a hablar acerca de este tema tan preguntado en las redes sociales, tan preguntado en la consulta que es la famosa celulitis. Supongo que ya de entrada has visto algunos videos, ya has visto incluso algunos artículos o blogs en Google porque la mayoría de las personas que estamos aquí pues si buscamos un poquito de información por esas partes o incluso has visto algún médico que ha hablado en algún video. Y pues bueno, ahorita lo que vamos a hacer es complementar, vamos a cerrar, vamos a darte más información concisa e incluso actualizada respecto a este padecimiento en especial. Anteriormente se pensaba que un 70 o un 90% de las mujeres llegaban a presentar la celulitis pero ahorita ya se sabe que hasta un 98% de las mujeres pueden llegar a presentarlo. ¿Por qué es esto? Por el cambio tan importante que se ha tenido con respecto al estilo de vida y alimentación que hemos tenido actualmente en los últimos años. El consumo de alimentos procesados, el consumo de alimentos que tienen gluten, el consumo de diferentes sustancias que antes no se consumían, están provocando diferentes tipos de patologías. La celulitis tiene varios factores que producen estas modificaciones estéticas en estas zonas. Primero es el hecho de que haya un aumento de los adipositos, o sea un aumento de la cantidad y del tamaño también, no solamente de la cantidad debido al aumento del consumo de ciertos alimentos que producen que engordemos en ciertas partes del cuerpo. Otro de los puntos es que el tejido fibroso que está alrededor de estas células grasa en las piernas, a diferencia del hombre que los tabiques fibrosos en donde se encuentran, aquí te voy a dejar una imagen para que lo veas, normalmente esta es la imagen que siempre proyectamos con respecto a los tabiques de las mujeres y los tabiques de los hombres. En las mujeres si puedes ver, nosotros tenemos unos tabiques que son totalmente paralelos y en medio de ellos cuando hay una acumulación excesiva de tejido adiposo graso, vamos a tener que estos no van a poder soportar el tamaño y ¿qué pasa? Empiezan a comprimirse vasos, empiezan a comprimirse incluso también vasitos del sistema linfático y empezamos a tener más inflamación. En los hombres no pasa eso porque los tabiques son oblicuos, así de híjoles. Estos tabiques oblicuos, aunque se aumente de peso, no va a condicionar que haya un aplastamiento de estos vasos y por lo tanto llega a haber mejor circulación. Sumado a que también se ha visto que las papilas dérmicas son las que conectan la dermis con la epidermis, que la epidermis es la que tú ves cuando tocas, es la que vemos normalmente. Las papilas en los hombres tienden a ser más profundas, ¿qué quiere decir? Que hay más nutrición, hay mucha más extensión que está conectada a la dermis que permite que la piel superficial tenga más nutrición. Y en las mujeres tenemos unas papilas más pequeñas. Eso quiere decir que nuestra piel tiende a adelgazarse más rápidamente con el tiempo. Por lo tanto, en la mujer podemos encontrar diferentes cosas. Una lacitud, que es flacidez. Un aumento del tejido conectivo, que es el colágeno que está desorganizado y que se pone durito, de hecho, en estas bandas perpendiculares, lo que hace que estas bandas retraigan y al aumentar el edema por la inflamación se empiezan a ver los hoyuelos. La celulitis es un padecimiento que ha acompañado a las mujeres desde hace mucho tiempo, tanto que desde 1920 nosotros hemos tenido de descripciones médicas, sin embargo, hasta ahorita no se ha dilucidado por completo cuál es la razón verdadera. Otra de las teorías que también aquí mencionan es respecto al tema de la hormonalidad. Las hormonas, sobre todo el aumento del estrógeno, condiciona que haya una menor circulación en esta zona, que quiere decir las piernas, o incluso no solamente en las piernas, sino en diferentes zonas del cuerpo, que condiciona una afección a los vasos sanguíneos y que por lo tanto disminuye el riego sanguíneo y por lo tanto la nutrición y con eso tenemos impedimentos para tener las piernas que realmente queremos. Y entonces a raíz de eso yo quería mencionártelo porque es muy muy importante. Hay unas bacterias que se encuentran en el intestino también, que las voy a mencionar y ya sabes que yo soy un amante del microbioma. Hay unas bacterias que nos ayudan a metabolizar bien el estrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas bacterias cuando tenemos una mala alimentación? No se encuentran ahí. Y como no se encuentran ahí, no van a permitir que nuestro estrógeno sea degradado y sea eliminado de una forma natural. Van a permitir que el estrógeno siga circulando y por lo tanto una alta concentración de estrógenos van a hacer que la circulación de ellas, de nuestras piernas, de nuestros muslos, de diferentes zonas donde puede haber celulitis, se vea afectada y por lo tanto conforme pase el tiempo la piel también lo va a ir sufriendo y vamos a tener más hoyuelos de lo normal. Es por eso que hay tanta conexión con la alimentación y con los hábitos de estilo de vida. No relaciona la celulitis exclusivamente con el hecho de aumentar peso porque no es así, sino una condición inflamatoria que va a afectarnos y que va a disminuir nuestra calidad de la piel y nuestro tono. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Cuáles son los tratamientos más importantes? Tenemos más flacidez, por lo tanto necesitamos hacer tratamientos para la flacidez. También mencionamos respecto a los tabiques que están fibrosados. Necesitamos también ir hacia esos tabiques, romper esos tabiques. También otra cosa que necesitamos es mejorar la circulación. Otra cosa que necesitamos es apoyo en casa. Y otra cosa que necesitamos es mejorar la nutrición y los hábitos, ¿ok? Esta tabla es de una revista muy conocida que se llama Dermatology Surgery y hablan acerca de los tratamientos más recomendados por dermatólogos cirujanos plásticos respecto a los procedimientos que se pueden realizar en los pacientes para disminuirlo dependiendo del tipo de padecimiento que más se tenga. ¿Cuáles son los tratamientos que pueden ayudarnos a mejorar la celulitis? Pues bueno, existen varios. Existe la colocación de láser. El láser N de Jack ha sido uno de los mejores descritos para disminuir la celulitis. La colocación de bioestimuladores como lo es hidroxiapatita de calcio o ácido poliláctico que mejora la calidad de la piel y que al momento de colocarlo también estamos permitiendo que haya una disminución de la inflamación conforme pasen las semanas. Existen tratamientos también como las ondas de choque. También existen tratamientos incluso en cabina como por ejemplo la maderoterapia, como por ejemplo el vacuum, como por ejemplo esos tratamientos que van a permitir y mejorar el drenaje linfático que sí funcionan. Y hay mucha evidencia con respecto a esto. Incluso la radiofrecuencia como tal es una tecnología espectacular. Y radiofrecuencia fraccionada porque aparte combina el microneedling, que es el famoso dermapen. También sustancias como mesoterapia inyectadas que puedan permitir que haya una mejor circulación. Ya se ha visto también la colocación de cremas, sí funcionan las cremas. Sobre todo también porque la piel y las glándulas sebáceas se ven afectadas a través de la celulitis. Entonces si nosotros hacemos una mejora de la piel como tal, a través de la mejora también de la glándula sebácea, vamos a permitir que esta piel de naranja disminuya y eso es muy importante. Y también existen otros tratamientos como la subincisión que permite romper de entrada estos canales que están haciendo los hoyuelos, a las pacientes les va muy muy bien, entre otros tratamientos. A nosotros que nos gusta hacer aquí en la clínica como les mencioné tratamientos combinados. Normalmente nos llevamos 12 semanas, o sea 3 meses para mejorar la sintomatología de la paciente. Pero de las cosas más importantes con ellas es que tenemos que mejorar la nutrición, tenemos que mejorar los hábitos para permitir que tengamos un adecuado metabolismo de este estrógeno. Y por lo tanto, incluso a veces las pacientes que solo modifican la alimentación, en una o dos semanas ven una mejoría extrema. Entonces si lo combinamos, nosotros hacemos esa combinación con respecto a biostimulador al mismo tiempo que la subincisión y al mismo tiempo que la radiofrecuencia fraccionada. Entonces hacemos radiofrecuencia fraccionada, subincisión, colocación de biostimulador. Entonces todo eso lo hacemos al mismo tiempo, no está contraindicado. Y al mismo tiempo que la paciente viene a sus sesiones para drenaje linfático y mejora su alimentación, tenemos resultados espectaculares. Lo más complejo de tratar en la celulitis es la flacidez. Por eso hay que evitarla desde el minuto uno, que ves algún hoyuelo, que ves algún detalle en tu piernita, para poder evitar que siga avanzando. Mamás, tías, abuelas que tienen a sus hijas que tienen 18 o 20 años y ven que tienen un poco de celulitis, es muy importante que ya se empiecen a tratar para poder evitar que ésta siga avanzando y que a los 30, 35 años pues tengan una flacidez importante y que no se sientan cómodas con ellas mismas. Que lo más importante aquí es sentirse cómodos con su cuerpo. Una excelente recomendación para todas. Si las personas que ya tienen celulitis que es severa, ¿podemos hacer algo? Por supuesto que sí. A estas pacientes podemos hacer una combinación de tratamientos. Tiene que ser más intenso, más inversión sin duda, pero sí mejora muchísimo y les va sobre todo muy bien. Recuerda consultar a tu médico para cualquier tratamiento que quieras realizarte. Conclusión, es importante que sepas que los celulitis es un padecimiento que lo presentamos el 98% de las mujeres. Se puede modificar en un porcentaje alto, muy alto. Les va muy bien si hacemos una combinación de tratamientos y mejoras en hábitos alimenticios. Muchísimas gracias por haber visto este video y espero que te haya encantado. Te voy a dejar mi Instagram, arroba Sandy Duena o arroba Clínica Duena de Tu Belleza. Si quieres checarlo, ahí te lo dejo. También nuestra página web www.duenadetubelleza.com para que cheques un poquito de lo que se trata aquí, que hacemos aquí en la clínica. Muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video. Adiós.